Te ofrezco un amor mañanero Te ofrezco la azul del cielo, mi paz y mi consuelo, en tus horas de soledad Te ofrezco un amor mañanero, que despierta con tu andar Te ofrezco mis sueños, mis alas de vuelo, que más yo te puedo dar Amor del vuelo y que no se lo lleva el viento Y que se lleva por dentro y que no se puede volar Amor del vuelo y que no se pierde en el tiempo Y que es puro sentimiento, lo que te puedo chutar Amor del vuelo y que no se lo lleva el viento Y que se lleva por dentro y que no se puede volar Amor del vuelo y que no se pierde en el tiempo Y que es puro sentimiento, lo que te puedo chutar Te ofrezco mi monte virgen, para que pueda sembrar Tu amor que te despiste, al beso que me diste, que te quiero enamorar Te ofrezco un amor mañanero, que despierta con tu andar Te ofrezco mis sueños, mis alas de vuelo, que más yo te puedo dar Amor del vuelo y que no se lo lleva el viento Y que se lleva por dentro y que no se puede volar Amor del vuelo y que no se pierde en el tiempo Y que es puro sentimiento, lo que te puedo chutar ¡Sí, sí, 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 sí Amor del vuelo, amor del vuelo Amor del buen, pincelón 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 Ahí es que prendes Ay Bueno, la muerte es bueno Bueno, la muerte es bueno